Y nos vamos a meter de lleno con la economía. Muchísimas preguntas para Marina Dalpolleto. Yo decía, otra vez, tenemos el gusto de tu visita porque volvemos a hablar siempre sobre algunos de los mismos temas. Por lo pronto se suma una novedad que sabemos impacta después en toda la cadena de precios, que es la suba en los combustibles. ¿Qué repercusión puede tener esto, Marina, en la inflación? Sí, a ver, lo primero que te diría es que están funcionando casi como anclas. Subieron 4% después de un mes de inflación alta y un mes de septiembre donde la inflación pasa la más alta. Y después de un salto cambiario muy agresivo y después de... La verdad es que si no subían 4% estábamos... No, de hecho está atrasado, digamos, ¿no? Está atrasado, pero lo que te digo es que el aumento de los combustibles va a ser una mancha más dentro de un mes donde los precios van a subir todos bastante. No me parece que sea, digamos, el tema dentro de lo que es la dinámica inflacionaria. Ellos siguen funcionando como anclas, lo que pasa es que lo de Arabia Saudita te agregó, digamos, combustibles, si querés, al precio de los combustibles. Marina, ¿y cuál es el tema de la economía hoy? El tema de la economía es la falta de acuerdos que hay en la economía, digamos. Si vos me decís cuáles son los dos problemas más graves de la economía, no hoy, es uno, la falta de una moneda, y el segundo es el estancamiento crónico de las exportaciones. ¿Qué pasa cuando un país no tiene moneda? Bueno, a ver, digo, cuando un país no tiene moneda, digo, no tiene forma de canalizar el ahorro a la inversión. No hay forma de canalizar el ahorro a la inversión, los agentes tratan de ahorrar como pueden. En Argentina particularmente ahorran en dólares. Sí. Y la verdad es que es muy difícil, porque entonces requerís tener, si no tenés sistema financiero, requerís que la inversión se financie sola, requerís que el sector público esté totalmente equilibrado. Cuando tenés desequilibrio fiscal, requerís financiarlo, digamos. El gobierno anterior financió con emisión monetaria, el gobierno actual intentó financiar con deuda, se te cortó el crédito y ahora estás en una dinámica donde se te está pulverizando la demanda de pesos y no tenés ninguno de los dos mecanismos de financiamiento. Es decir, ¿cuáles son los tres problemas? Uno es cómo llegamos hasta octubre. Segundo es, bueno, cómo es la transición hasta el día de diciembre. Y después, bueno, digamos, cuál es el plan económico del próximo gobierno, partiendo del punto de partida que tengamos en diciembre, y donde la prioridad número uno va a ser estabilizar la macroeconomía. Roberto Kachanowski, el economista, propuso que la Argentina tenía que dolarizarse. ¿Usted está de acuerdo? Que la dolarización percién no te resuelve los problemas. Yo creo que la dolarización es un problema para economías como la Argentina, que dependen fuertemente, digamos, de los precios internacionales de los commodities, que habitualmente van a contramano de la dinámica del dólar. Entonces, si vos dolarizás, la verdad es que cuando la tasa de interés afuera sube, se aprecia el dólar y a vos tenés la doble Nelson. Ahora, dicho eso, la verdad es que no tenés moneda. Yo creo que deberíamos primero intentar construir de verdad una moneda, pero además la dolarización per se no te resuelve los problemas de base. O sea, el principal problema que vos tenés es una enorme distorsión de precios relativos. Entonces, vos dolarizás con este set de precios relativos y la verdad es que no resolviste absolutamente nada. Primero, digo, tenés que acomodar la economía. Y después, una vez que acomodaste la economía, digo, no dolarices. Neil Ferguson, que es un historiador de la economía muy reconocido, tiene un libro que se llama Historia del Dinero, dice que el papel moneda o la plata es confianza escrita, ¿no? O escrita, dice. ¿Cómo se hace para recuperar esa confianza en los pesos, digo? En esos billetes tan lindos con animalitos. Sí, bueno. Y que valen cada vez menos. Yo un poco digo que en Argentina realmente no tiene resuelta ni siquiera la historia, digamos, o el conflicto. De hecho, vos si mirás los tres billetes de 100 pesos, viste, tenés... Hay más. A roca, tenés a evita, o sea, y en el medio, viste, para romper eso, tenés a la taruca metida en el medio. Entonces, no lo vas a resolver de esa forma. Pero a priori, digo, si querés una moneda sana, tenés que resolver ex ante el mecanismo de financiamiento del Estado. Y para financiar el Estado, digo, la forma más sana de financiarlo es básicamente con impuestos. O sea, digo, si querés un determinado nivel de gasto público... ¿Más impuestos? No digo más impuestos. Lo que digo es que si querés tener un nivel de gasto público, tenés que tener cómo financiarlo. Si no tenés cómo financiarlo y apelas al impuesto inflacionario, no vas a construir una moneda. Y si apelas a la deuda, y como no tenés sistema financiero, apelas a la deuda en moneda extranjera, cada vez que tenés un problema, digamos, terminaste con un evento de crédito, que es donde si querés estás parado. Entonces, a priori, una condición básica, si querés, es el equilibrio fiscal, pero no es la única condición. Me siento que nos estás llevando adentro del laberinto del minotauro. Que no tenías salida, y si tenías salida te encontrabas con el minotauro. A ver, yo lo que digo es... El problema, digamos, siempre lo tratamos desde el lado de la inflación. O sea, en la medida que vos tengas una inflación alta, digo, es difícil que la gente quiera, digamos, ahorrar en la moneda local. Para ahorrar en la moneda local, lo que tenés que tener es durante un tiempo determinado una tasa de interés que supera la tasa de inflación, de manera tal que los agentes quieran quedarse en esa moneda local. En Argentina, si querés, cuando tuviste esa oportunidad de construirla durante los primeros años del kirchnerismo, en Argentina, digo, a diferencia de Brasil, que tampoco era la panacea, que tenía una tasa de interés que era el doble de la tasa de inflación, tenía una tasa de interés que era la mitad de la tasa de inflación. ¿Por qué los argentinos seguían manteniéndose en peso? Se mantenían en peso porque el tipo de cambio estaba muy adelantado, y entonces la tasa de interés contra el dólar era muy positiva. Los argentinos seguían pensando en dólares. Ahora, cuando se acabó el adelanto cambiario, entraste en la zona de atraso cambiario, empezaste a requerir una tasa de interés distinta y eso te llevó al cepo, y después cuando saliste del cepo, intentaste estabilizar solo con tasa de interés, pero ya tenías una inercia muy alta. Ahora, recién hablabas, como para pensar en una posible salida, ¿no? Lo tiro hipotéticamente, porque tiene que ver con una de las noticias de hoy, que el estancamiento de las exportaciones era uno de los grandes o de los temas estructurales y además de los temas de arrastre, ¿no? Siempre se habla de vaca muerta como la posibilidad de cambiar la matriz económica. Hoy sale un informe de Wood Mackenzie, que es una de las consultoras especializadas en energía, que básicamente pronostica que la Argentina podría estar lista para satisfacer el pico de demanda de Asia para el año 2024. Estamos hablando de GNL, ¿no? Gas natural licuado. Ahora, esto parece ser un panorama algo alentador. 2024 es un horizonte relativamente cercano para los tiempos de los que estamos hablando. ¿Qué deberíamos hacer bien hasta entonces para que eso suceda? Un montón de cosas. ¿Cómo se le gana al minotauro? Mujica el otro día, ¿no? El presidente de Uruguay dijo que Argentina necesitaba mandrake, básicamente. Sí. Y la verdad es que puntualmente, yo hablé de precios relativos, cuando hablo de precios relativos uno se refiere a tres precios básicos de la economía. Uno es el dólar, el segundo son las tarifas y el tercero son los salarios. El cristianismo atrasó fuertemente el dólar y las tarifas y adelantó los salarios. El gobierno de Macri intentó adelantar las tarifas y atrasó el dólar y trató de mantener los salarios. Cuando se te cortó el crédito se te saltó el dólar y te quedaron atrasadas las tarifas y los salarios. Bueno, entonces el punto es cómo hacer para tratar de manejar los tres precios sin que se te escale la inflación, porque si estuvieron los tres precios al mismo tiempo se te escala la inflación. Vos preguntás por un precio, o sea, básicamente es el precio de la energía. Lo que pasa es que cuando arrancó la nota la preocupación sobre el precio de la energía tenía que ver sobre el índice de precios y no sobre vaca muerta. Entonces la verdad que mandrake va a requerir encontrar un equilibrio, yo te saco del minotauro te meto con mandrake. Sí, sí, mucho más. Lo seguimos con la M, digo. Un equilibrio entre las tres, tres vértices de un triángulo. Uno es el equilibrio fiscal, porque si no tienes equilibrio fiscal la verdad que no va a traer salida. Sobre todo porque no tenés deuda ni tenés posibilidad de apelar al impuesto inflacionario. El segundo es mantenerle la rentabilidad a los sectores energéticos, fundamentalmente lo que tiene que ver con gas, de manera tal de poder seguir consolidando ese aumento en la oferta, cuando además te cambió la función de producción y si vos le bajas el precio, automáticamente baja la inversión y baja la oferta. Y el tercero, que es tu preocupación original, que tiene que ver con mantener la viabilidad social, o sea, la viabilidad política. Bueno, ese equilibrio que el gobierno de Macri al principio del gobierno minimizó enormemente, entonces le dio a Arangur en la agenda de recomponer las tarifas y le dio al presidente del Banco Central la agenda de bajar la inflación. Bueno, digo, esperemos que quien venga logre un equilibrio óptimo y va a requerir, de nuevo, un ministro de Economía. Porque la relación entre esos vértices es tensa, ¿no? Y este es el triángulo, no siempre es equilátero, ¿viste? ¿Tiene el teléfono de Mandrake? No, tampoco el del Minotauro. Si la llamara el presidente Macri, ¿qué le diría? Mario, la verdad es que después de las PASO la dinámica se complejizó mucho más. Vos hoy tenés tres jugadores, uno es Macri, otro es Alberto Fernández. Después le iba a preguntar Y otro es el Fondo Monetario. Y vos lo que requerís como sociedad o como país es una colaboración entre los tres agentes. En mitad de una campaña y con el fondo yéndose a cuarteles de invierno hasta esperar a ver que venga el que viene, esa colaboración está muy lejos de estar. Pero está ocurriendo, esto es información. Está ocurriendo. Están hablando los funcionarios y el propio Macri con Alberto Fernández en privado. Están hablando, a mí no me cabe duda, pero la colaboración que vos requerís tiene que ver con tomar definiciones de política económica que no estabilicen hasta octubre o después de octubre si no requerís ya un plan de estabilización. El ejemplo de colaboración, yo últimamente lo estoy sosteniendo de todos lados, es Brasil. Brasil en 2002, vos lo tuviste a Cardoso, a Lula y al Fondo Monetario. Pero Cardoso no era candidato. Acá todavía no arrancó la campaña. Cardoso suelta a su candidato que era Serra. Lula era el dueño del PT. Lula firma la carta al mercado donde dice lo mismo que dice Alberto Fernández, yo quiero pagar. Y también dice voy a sostener el plan económico. Lo que pasa es que hoy no tenés un plan económico. Hoy el plan económico se ha dinamitado. Y te agrego un tercer componente. El Fondo Monetario puso un programa de 30 mil millones de dólares que financiaba toda la transición. Y acá los dólares remanentes del programa con el fondo no te alcanzan para financiar la transición. En ese momento Brasil tenía un riesgo país de 2.400 puntos básicos estaba casi fuera del mercado y el real valía 4 pesos. Igual que hoy 4 reales por dólar igual que hoy después en 2008 llegó a valer unos 55 cuando Lula dejó de ser el cuco comunista y pasó a ser digamos un estadista. Y en ese momento digamos Brasil logró transitar sin un problema de crédito y sin una recesión y un problema con su moneda. O sea, acá estamos en una dinámica donde... Yo le diría a Macri lo mismo que a Alberto Fernández. Pónganse de acuerdo traten de firmar un consenso básico sobre la economía de la economía de la economía acá nunca se ponen de acuerdo. Yo creo que el problema no es que no se ponen de acuerdo por un lado nunca se ponen de acuerdo pero fundamentalmente el problema es que tenés una anomalía política o sea, es mucho tiempo entre el 9 de agosto y el 20... Esa anomalía política a mi juicio debía haber sido resuelta desde una definición de... No solo de política había que haber resuelto el tema institucional. Y además están como mal alineados los incentivos, ¿no? Y la cooperación no está pero de nuevo tenés un candidato que está en campaña que todavía no ganó que tiene votos suficientes pero para ganar recién en octubre que participa de una coalición política donde hasta hace tres meses antes de la elección ni siquiera pensó que iba a ser candidato y tenés del otro lado digamos a un presidente que quedó muy debilitado y un fondo monetario de nuevo donde los dólares no te alcanzan para todos. Entonces las definiciones de política económica que deberías estar tomando hoy no tenés digamos chances solamente podés hacer un esquema de tratar de minimizar los daños hasta llegar a octubre. ¿Sentís que escuchaste propuestas hasta ahora? De nuevo en campaña generalmente las propuestas escasean por su ausencia el problema es que hoy estás haciendo una campaña en un contexto de una inestabilidad financiera que es muy alta entonces digo a mi juicio digamos desde el punto de vista económico deberías apuntar un plan de estabilización ahora ese plan de estabilización requiere definiciones de política que quien las diga en una campaña va a tener un problema.